Eratóstenes fue el tercer director de la Biblioteca de Alejandría, el mayor centro de conocimiento del siglo III a.C. Eratóstenes leyó que en la ciudad de Siena, en el mediodía del solticio de verano, las torres no proyectaban sombras y los pozos de agua se iluminaban. En Alejandría, la sombra tenía 7,2 grados. Usando un cálculo matemático, determinó que la ciudad distaba a una cincuentava parte de la esfera. Pudo establecer que la distancia entre las dos ciudades era de 5.000 estadios, por lo que dedujo que la Tierra tenía 252.000 estadios. La unidad de medida conocida como estadio tenía 300 codos de 52,4 kilómetros. Por ende, la circunferencia de la Tierra da 39.614 kilómetros. Actualmente, se conoce que la Tierra mide 40.008 kilómetros, por lo que Eratóstenes tuvo un error de menos del 1%.